Por su parte, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, señaló que el Gobierno Nacional no persigue a nadie, ni tampoco encubre a nadie. Esto en referencia al audio hecho público por el fiscal Carlos Baca Manchero. Entre tanto, Guillermo Lazo, líder de Creo, exigió al presidente Moreno la renuncia de las autoridades envueltas en los actos de corrupción. Desde el Gobierno Nacional son claros y prefieren no intervenir en el desarrollo de las investigaciones. Del último escándalo presentado por el fiscal Carlos Baca sobre una supuesta conspiración en su contra, que estaría orquestada por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Pollitt. El Gobierno Nacional, que lidera el presidente de la República, no persigue a nadie y tampoco encubre a nadie. Eso está en la cancha de la justicia, deberá resolverse ahí. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, argumentó que en el marco de esa cirugía, la corrupción, actuarán. En función de los elementos y de los resultados de las investigaciones que le corresponden a la función judicial, el Gobierno Nacional tomará las medidas de forma absolutamente responsable y sobre todo consecuente con su accionar respecto a los temas vinculados a la corrupción. El régimen no fue el único en reaccionar, lo propio lo hizo el líder de Creo Guillermo Lazo, quien estuvo acompañado por asambleístas de la Unidad por el Cambio. Lazo exhorta al primer mandatario Lenín Moreno, mayor participación. Yo me quiero dirigir al presidente Moreno para decirle que no confunda independencia de poderes con falta de liderazgo. Intervención que también demanda Lazo sobre el movimiento Alianza País, por un supuesto apoyo a José Serrano. No, presidente Moreno, usted no puede actuar con indiferencia. Usted es el presidente de su movimiento político y tiene la obligación de actuar en este momento de crisis para evitar que crezca la desconfianza ciudadana. Entiendo que ese pronunciamiento nace del bloque de legisladores de Alianza País, tienen el pleno derecho de hacerlo. Gustavo Ullal, presidente del Consejo de la Judicatura, prefiere evadir respuesta al ser consultado sobre el audio. Todos estos temas serán objeto posiblemente de condiciones o de investigaciones. En ese sentido serán analizados y desde la función judicial serán los pronunciamientos jurisdiccionales que le corresponden a jueces y fiscales, no al Consejo de la Judicatura. Informó Héctor Romero.